muy buenas amigos hoy vamos a instalar en este tesla model y los siguientes accesorios como veis dos bandejas en este caso espigen la de 0 224 y la 220 que permiten dentro de la consola central guardar objetos bueno pues de forma más fácil también vamos a instalar este que me gusta mucho que es un accesorio también despigen que te permite tener el móvil además en distintas posiciones como veis aquí en la imagen apaisado en la parte superior y también en vertical en la parte lateral de la pantalla central lo cual lo dicho te permite pues es obtener el móvil aquellos que tengan soporte para mac safe de forma fácil y como último y esto lo recomienda mucha gente tenemos este para ocultar objetos vamos a instalarlo ahora vamos a instalar así que vamos paso a paso hacemos el unboxing y vemos exactamente cómo va colocado todas y cada una de las piezas y ahora es cuando dices no he traído cuchillo pues bueno enseguida esta es una de las de las piezas para la consola central para que veáis como es aparte que viene muy bien embaladita lo cual se agradece con su sello de garantía en este caso es fibra de carbono o imitación de fibra de carbono en las partes exteriores y en la parte central en lugar de ser el tercio pelado como es el tesla por dentro es goma lo bueno mucho más fácil de lavar lo sacas le pegas debajo del grifo de la cocina un poquito de agua y queda perfectamente limpio y de hecho se puede sacar todo el bloqueo se puede sacar solo la goma vamos a ver exactamente dónde encaja esto esta pieza lo estaba enseñando dónde va aquí en la consola central todavía nos deja hueco para el cargador de mechero que siempre es importante tenerlo accesible y nos cubre este hueco luego podríamos retirarlo y acceder a partes más profundas ya que estos huecos del tesla es bastante profundo pero si no queda perfectamente cerramos y tenemos un portaobjetos más ordenado en la parte del reposador azor de la consola central vamos a la otra parte que es de donde más se utiliza justo delante de los dos portaobjetos de botella y ahora vamos a instalar la segunda bandeja que va justo delante del porta botellas de derecho de espigen ahí tienes los códigos los pondré de todas formas en la parte de abajo vienen sellados con los sellos de garantía la abrimos viene muy bien muy bien presentados esto no no puedes hacer otra cosa que romperlo porque estos plásticos vienen sellados a verede y lo mismo espigen ha conseguido una imitación de fibra de carbono y también un refuerzo interior con goma para evitar si y llevas monedas sueltas que vayan golpeando un lado a otro y también una especie de carriles y además te permite un ordenamiento mejor porque tenemos esta parte central pero también tenemos dos o tres huecos distintos pues para dejar monedas para dejar un mando de un garaje y distintos objetos esta es igual de fácil vamos a probar no debe ir más alta que ésta no va exactamente así para que pueda cerrar bien y así es como queda y tenemos más objetos lo mismo podemos tirar de ella para acceder hasta el fondo si queremos coger más cosas pero si no podemos ocultarlo así o dejarla aquí fuera y taparlo eso ya depende de la cantidad de cosas que queramos llevar o que queramos esconder pero la verdad funciona muy bien me parece muy bonito el diseño que le han puesto el rebete de fibra de carbono y bueno siempre podemos también cerrar dejando ocultado eso y tenemos más hueco y aprovechamos la mucha profundidad que tienen el reposabrazos o en la consola central de los tesla en este caso de un model y y ahora vamos a instalar dentro del conjunto la consola central otros accesorios que tiene espigen en este caso un accesorio que está muy bien para dejar ocultas cosas porque porque la mayoría de los que saben lo que tienes aquí que puedes tener cosas de uso cotidiano o lo que tienes aquí y van a buscar a lo fácil pero en este hueco que en reposabrazos de la consola central del tesla model y no tienes por qué saber qué es lo que tiene así que lo que vamos a hacer es os lo enseño lo abrimos quitamos el precito de agua a la bravas no pasa nada y sacamos el accesorio en este caso el accesorio os lo voy a presentar como diría mi madre tú preséntalo y luego veremos cómo queda porque porque si nos fijamos lo que ha hecho espigen es ponerle pegatinas 3m porque si va en este hueco y queda así además tiene un sistema de clip pero para que aguante bien los objetos que lleva dentro lo que han decidido es ponerle estas pegatinas así que vamos a soltar las pegatinas y dejarlo bien acoplado ya hemos quitado las pegatinas de 3 m así que lo vamos a colocar en el sitio y hay algo importante una vez colocado en el sitio empujamos bien los bordes del acople para que la pegatina de 3 m que pega mucho quede perfectamente bien encajada en los cuatro lados y que la pegatina quede bien o el adhesivo quede bien adherido y no se nos caiga a posteriori no vamos a meter cosas muy grandes pero nos cabe una cartera y nos cabe pues incluso algún móvil pequeño también nos cabría aquí y podríamos guardar sus objetos ya lo tenemos pegado queda bien en su sitio y así se cierra así se abre y tenemos un puerto de objetos también con diseño de fibra de carbono pero un poco distinto y que si me está haciendo un clic podemos coger algo quizás no monedas pero quizás algún documento un dni un pasaporte algo queremos que quede un poquito más oculto y que la gente despide en ha pensado por qué no aprovechar este espacio así que nada consola central terminada sólo nos falta un accesorio que es este para sujetar el móvil y ahora vamos en el último accesorio este accesorio es un soporte mac safe para teléfonos que tengan o para fundas de teléfonos que puedan tenerlo vamos a abrirlo a la bravas viene con sus sellitos de seguridad a los lados para que se vea que es original no pasa nada aquí lo abrimos todo así de forma manual que para eso es un accesorio que la caja no va a sólo utilizar nunca y que nos encontramos nos encontramos de nuevo bastante bien envuelto en este caso en papel burbuja una pieza que también vuelve a venir envuelta con estos plásticos que luego hay que enviar a reciclar no os olvidéis contenedor x en cada sitios distintos ya que yo ya me lío y la pieza definitiva que tenemos es exactamente esta como veis esta pieza tiene una forma de ángulo para que para colocarlo tal que así y una vez colocado y no lo pegado todavía porque ya el pegamento adherido nos permite rotar hacia un lado y hacia otro pero ahora mismo me está costando más que otra cosa exactamente como rotarlo a porque tiene un pulsador en la parte trasera para que no se te mueva el móvil entonces tú pulsas y gira claro está bien pensado yo no había visto pero pulsas y lo puedes mover a la parte superior y esto además tienes holgura porque aquí lo que tienes una bolita del max en la parte de salen más safe que nos permite orientar arriba abajo o cabeceo izquierda derecha simplemente con esta pieza aquí pegada recomendación limpiar bien la parte posterior antes de quitar esta pletina que es donde lleva el adhesivo lo tendríamos así podríamos tener un teléfono móvil aquí en apaisado o en vertical un poco como quisiéramos pero perderíamos algo de la información o pulsando el botoncito de atrás lo giramos y podemos tenerlo aquí en vertical o en apaisado también con la orientación que quiera el conductor más cerca de la parte del volante del conductor y donde podemos tener lo que queramos aquellos que no tienen carplay podrían tenerlo con este sistema espigen que la verdad es plástico es cierto pero muy robusto y sinceramente vamos a probar cómo queda y luego enseña